Bueno, todo aparece cuando nosotros empezamos a raíz de un hermano que estuvo en cuidados intensivos por COVID el año pasado, en noviembre, y nosotros arrancamos en un rosario intenso en familia por la intención de la salud. Al ver que el favor fue concedido, pues el el agradecimiento más grande que fue mío y de tres hermanas más de sangre, puede seguir con el continuar con el santo rosario, porque pues veíamos que entre más hacíamos el santo rosario, más bendiciones venían, entonces ya no nos pudimos despegar del santo rosario y nos unimos con Javier Espitia, que él está en Bogotá, él es un orador impresionante y seguidor también de todo lo del ayuno, él fue el primero que hizo el ayuno, él convocó en miércoles de ceniza para hacer el ayuno a todos, porque realmente el grupo, empezamos tres, cuatro, ya en este momento nos empezamos a reunir hasta veinte, ya se volvió un grupo gigante, ya siendo santo rosario a las cinco de la mañana a diario, entonces él convocó al ayuno, pero realmente solamente lo hizo él, porque no, todo el mundo pues nos daba miedo, nos daba mucho miedo, porque no conocíamos la misión rueda, sin embargo, solamente lo hizo él, pues estábamos pendientes de cómo está Javier, él decía bien, bueno, sin embargo él salió adelante con su ayuno, y luego llegó Semana Santa, pero a mí me seguía como ahí el ayuno, ayuno, y pues había muchas situaciones mías, muchos inconvenientes en mi dios mío, ¿qué hago? Y me salió otra vez que el ayuno, yo escuchaba al padre Claudio, lo escuchaba con todas sus conferencias, porque yo creo que me las he escuchado todas, y pues me parece fantástico todo lo que el ayuno hace en una persona, pero pues sin embargo no tomaba la decisión, me costaba, me costaba mucho decirles que cuarenta días, es impresionante. Entonces, sin embargo, yo decidí, tomé la decisión un día, dije, ah, dios mío, pues no lo va a ser en Semana Santa, porque la verdad, la verdad no, pero sí la voy a comenzar el catorce de abril, y la arranqué el catorce de abril, tomé la decisión para entregársela al Espíritu Santo en Pentecostés, que eso fue el domingo, el domingo en que ya está Pentecostés, entonces dije, pues sí, se la voy a entregar a Jesús, la voy a hacer pues por amor a él, y pues ya él sabe lo que yo necesito, yo no necesito pedirle nada, él ya sabe quién soy yo, qué necesito, y él me dará lo que yo necesite, yo se lo quiero ofrecer, porque pues en algo quiero reparar todo lo que él ha hecho por mí, entonces yo decidí hacer el santo, el ayuno, así, y arranqué de una, arranqué catorce, por los primeros días como siempre, y he escuchado algunos testimonios, es muy difícil, es muy difícil, yo iba ya en el día cinco, ya sentía que no podía ni caminar, pero pues definitivamente lo que siempre recalcan las personas que han ayunado, el padre Claudio en sus conferencias, es la oración, la oración, la persistencia en la oración, es impresionante, es impresionante, y ver cómo yo iba, yo me sentía súper débil, y yo iba a Eucaristía, comulgada, y yo sentía que salía recargada, salía súper impresionantemente recargada, y podía continuar con ese ayuno, porque pues no es fácil, y de hecho en mi casa yo no, no, no lo comenté, porque pues no es, no, las personas con las que vivo no, no son, de hecho me critican por el santo rosario, me critican mucho porque dice que, ay, que yo me volví rezandera, digo no, yo no rezo, yo soy rezandera, yo oro al señor, yo le pido al señor, yo oro por los demás, pero sin embargo, ay, me critican y yo no les hago caso, yo continúo orando, y pues a ellos se los entrego a Dios, porque pues no entienden, no entienden, y pues el ayuno no lo comenté, sin embargo, pues tuve muchas maneras de cómo manejar la situación, y en la casa no se dieron cuenta que yo ayuné cuarenta días, entonces me decía una hermana, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Y yo, así te pondrán de atención, ¿no? No se dieron cuenta que ayunaste cuarenta días, eso es impresionante, me dice a mi hermana, una hermana que también quiere hacerlo, pero que todavía no se ha animado. A ella fue la única que se lo comenté, mis hermanas de mi familia, que somos diez hijos, mis padres ya en el cielo, y pues a ella le comenté de resto, y a Javier, que ha sido la persona quien me apoyó y quien me animó bastante a hacer el ayuno. Sin embargo, este ayuno también lo ofrecía, pues primero que todo por amor a Cristo, a Mamita María, que fue quien me impulsó, ha sido mi guía, ha sido quien me sostiene muchísimo, quien me anima cuando me quiere coger la pereza con el Santo Rosario, entonces ella me anima bastante. Y ya arranqué con fuerza, y ya cuando iba ya como el día décimo, ya empecé como a normalizar mi cuerpo, como que mi cuerpo ya empezó a asimilar, que estaba haciendo un ayuno, que no pasaba nada, que Cristo estaba en mí, que no pasaba nada, y él estaba conmigo, que me iba a pasar nada. Y ya, ya continué, pues, fue muy difícil para mí en la parte en la que toca, me toca, yo cocino, yo cocino todos los días, y según mi familia cocino muy bien, pues les encanta lo que les hago, y pues esos días yo no probaba alimentos, y ellos decían que estaba espectacular, que delicioso. Y yo decía, pues, ¿cómo no? Si es que mire quien cocina conmigo, es Cristo quien cocina conmigo. Y bien, pues, fue duro por esa parte, porque yo sufría mucho, yo no sabía de qué sufría, y sufría de gula. Yo, de hecho, también lo comencé porque me enfermé mucho. Días antes de que comenzara el ayuno, el doctor me había detectado que estaba hipoglicémica, que ya estaba a un paso ser diabética, y que tenía que retro, revesar eso para que no me convirtiera en diabética, y que tenía que bajar como 20 kilos. Entonces, pues, no logré bajar los 20 kilos, pero sí bajé 14, que es una muy buena meta. Y todo eso lo logré con el ayuno. Y, y pues, me sentía con energía. Lo bueno es saber que uno está haciendo un ayuno tan fuerte, que es fuerte, y saber que uno no está débil, que está fuerte, que, que a pesar de que esté bajando de peso, no está uno débil. O sea, es una gracia infinita que realmente solo que la vive, la siente. Y ir allí como que todo, todo se vuelve más, como que uno siente más la, la, la compañía, la, la elocución con Cristo, porque uno va a la iglesia, uno va al santísimo, y realmente siente uno la presencia de él, porque como que al no estar uno como lleno, satisfecho, de tanta comida, como que el, el cuerpo empieza a hablar el espíritu, y el espíritu de verdad, de verdad le habla a uno, le habla a uno en muchas formas. A mí me llegó oración por todo lado, yo a veces que pasaba el día en tercera, oh Dios mío, todo el día estuve en oración, porque pues estuve mucho con la pasión de Luisa Picarreta, estuve bastante con la, la novena religión que me parece hermosísima, de la cual pues todavía sigo, porque me parece que no la debo dejar nunca, porque no hay cosa que le guste más a Cristo que no se rinda su voluntad, y pues ahora, yo como le he dicho siempre a Cristo, en estos últimos tiempos, yo nunca hice lo que tú querías, ahora me rindo, toda mi voluntad es tuya. Entonces, es, es firme de esa, de esa palabra, esas promesas que, que Cristo ha tenido conmigo, y ahora pues, también lo hice, motivado un poco también por la salud, mi hijo, en Semana Santa, mi hijo de 21 años, me dijo, mamá, no quiero nada, no quiero saber de iglesias, no quiero saber de padres, yo le invitaba, vamos a jueves, hoy tenemos un día súper importante, no, yo no quiero nada de eso, decía, bueno, está bien, el viernes, vamos a, a la oración de la cruz, no, no mamá, ¿qué te pasa? Yo no voy, no, 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 déjame a mí tranquilo, yo, déjame así, yo soy feliz así, bueno, yo le dije, bueno, está bien, yo no le insistí, pero de todos modos, por dentro, me estaba muy triste, porque decía, Dios mío, ¿cómo es posible que un hijo, al cual yo encaminé por los caminos neocatecumenales, que son nuestras raíces realmente, y ahorita esté tan desacralizado, ¿por qué está viendo con tanta apatía las cosas del Señor? Yo dije, Dios mío, debo hacer este ayuno, porque yo no puedo permitir que mis hijos se me pierdan. Y, y pues, él, él realmente se me sacralizó por un tiempo que estuvo lejos de mí, no sé, no sé con quién estaría, o qué influencia de quién estaba, pero él no quería nada con Dios, y no se hacen juzgar a los padres. Ay, que esos padres, no sé qué, que esa comunidad, no sé qué, después de todos modos, yo le decía, no hay que juzgarlos, no hay que juzgar a la comunidad, porque es que tú vas allá detrás, es de Cristo, no de la comunidad, ni de los padres, tú vas allá detrás de Cristo, entonces, lo mejor que tú puedes hacer es, no los critiques, dijo, sí, pero entonces no me insistas que yo vaya por allá. Dije, bueno, está bien, yo lo dejé tranquilo. Mi hija, pues, tampoco, yo le decía siempre, mi hija tiene 27 años, yo le decía, hija, hagamos a Santo Rosario, mira, tienes una hija, tienes una familia, los tiempos están muy difíciles, hay que estar con el Señor, hay que estar, bueno, yo le infundía palabra, que no hice cuando ella era pequeña, porque realmente, a mí no me infundieron mucha palabra, pues, yo sí veía que mis padres eran de fe, pero no le infundían, decía, oye, venga, para acá hacemos el Santo Rosario, oye, venga, vamos, yo no recuerdo nunca mi memoria de que yo allá iba a una misa con mis padres. Ellos decían que ellos eran católicos, pero no, nunca recuerdo una misa, un Santo Rosario, una familia, no recuerdo eso. Entonces, a raíz de eso, pienso que uno tampoco como que hizo la labor con los hijos, que es muy importante, y pues, yo se los entregué, le dije, pues, Cristo, ellos son tuyos, no son míos, ayúdame, ayúdame, porque yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con ellos, yo no sé qué hacer con ellos, yo lo único que sí quiero es que ellos estén en sus caminos. Y, pues, a través del ayuno, mi hija un día me sorprendió, yo le había regalado un Santo Rosario y el Rosario, y un día me llamó, dijo, mami, yo estoy muy asustada, no sé qué decirle a mi hija, tiene 11 años, ella tiene una niña de 11 años, dijo, no sé qué decirle, ella a veces se asusta que qué vamos a hacer, que se nos da al virus, y le dije, mamita, no tengas miedo, yo te he enseñado cómo es que debes hacer para guiar a tu hija, y tú como madre debes guiarla, dijo, mami, se enseña y me coma con Rosario. Entonces, ahí vuelve ella, vuelve, no, por primera vez, se incluye en las cosas de Dios, mi hija mayor, y yo, pues, encantada, feliz, yo le dije, listo, está bien, vamos a Santo Rosario, y arrancamos. Y ya en estos días, después de que terminé el ayuno, llega mi hijo y me dice, mami, me conseguí una novia del camino, del camino es la neocatecumenal, y ella me dijo que, que no, que yo no pueda estar lejos de la, de la comunidad, yo tengo que estar cerca donde esté Cristo. Yo, Dios mío, bendito sea el Señor. Pues, mi segundo hijo, ya están los caminos de Dios, ya también ya volví a los caminos de Dios, y dijo, mami, yo quiero buscar al padre porque me quiero confesar, que aquí tenemos un padre, aquí en Boyacá, que él hace confesiones de vida, es muy hermoso. Él, él no nos confiesa mirando el tiempo, él nos confiesa mirando la cantidad de pecados que tenemos, él nos puede durar, con él puedo durar toda una mañana confesando, es una confesión de vida hermosísima, hermosísima. Ese don que tenía el padre Pío, él creo que lo tiene, el don de la confesión. Y entonces, mami, yo me quiero confesar nuevamente con él, es que, es cuando me confeso con él, yo siento que, que mi vida como que me cambia, igual listo, pero él está ahorita en retiro, pero cuando va, lo haremos. Entonces, es ver cómo el Señor va haciendo su obra. Por otra parte, una de mis hermanas estaba con su hogar, ay Dios, ella se le emitieron muchas cosas en sus pensamientos, que su esposo no la quería, bueno, ya a punto de destruir su familia. Y yo le dije, Señor, te pongo esta familia. Y todo lo que yo le iba pidiendo, o sea, era como que yo le iba poniendo a través de todo el ayuno, muchas cosas, y el Señor me iba respondiendo, hasta inclusive después del ayuno que fue estos días, esta mañana, de hecho, me dice mi hermana, dice, no sé qué pasó, hermana, pero yo, de un momento para otro, yo dejé de fregar, dejé de ver a Mari, que es el esposo, dejé de verlo como mi enemigo, yo, yo dejé molestarlo, yo no sé qué tenía, yo no sé qué tenía, pero yo algo malo tenía. Yo ya no quiero molestarlo, quiero vivir ese en paz, quiero quererlo, quiero amarlo, llevo 24 años con él y quiero seguir siendo su esposa. O sea, Dios mío, santísimo, tantas cosas, tantas maravillas, ¿no? Y todas, todas gracias al ayuno, porque es que en el ayuno las cosas así uno no las pida, el Señor se las da, porque Él sabe que uno las necesita. Y fueron maravillosas. Cuando ya llegué al día 38, yo fui a buscar un libro acá, un libro de Luisa Picarreta, que lo venden acá en una librería, y yo llegué allá y le comenté a la señora, dijo, ¿tú has leído ese libro? Le dije, no, pues precisamente lo vengo a buscar porque lo quiero leer. He escuchado por audios, pero quisiera leer el libro. Y me dijo, sí, tenía uno, pero lo vendí. Y le dijo, ¿y tú has hecho el ayuno? Le dije, claro que sí, voy en el día 38. Ay, fantástico, yo también lo he hecho. Y pues encontré una persona aquí en Chiquinquera, que no es tan grande, que ha hecho el ayuno. Y me dice, ¿en qué días más? Le dije, voy en el día 38. Dijo, ah, perfecto, estás a tiempo de que hagas el de San Pablo. Le dije, no, el de San Pablo, no, yo el de San Pablo no lo hago, es que el de San Pablo, no. No, yo estoy a punto y estoy que, ya, ya, ya quiero terminar. Día 38, estoy que ya domingo, Pentecostés, el lunes, ya puedo, ya puedo terminar. Dicen, no, no, señora, es que los 40 días es la preparación para hacer el de San Pablo. Dijo, ¿cómo vas a perder semejante preparación? No hagas el de San Pablo, hagaslo. Y me decía, no, yo te invito porque es que el de San Pablo es impresionante, haz el de San Pablo. Y yo, ay, Dios mío, no, porque, yo, porque entra a esta librería. Decía, yo, yo no debiera entrar a esta librería y ahora, no, eres tú, señor, que me manda a hacer el de San Pablo. Algo no está bien todavía en mí. Y necesitas que haga el de San Pablo. Bueno, está bien. Y lo tomé, hice el de San Pablo. Me fui a 43 días. Y hice el de ayuno de San Pablo y pues, uff, impresionante. La paz es extrema. Esos días estuve mucho con las lecturas de San Pablo. Pues seguí como con las oraciones del ayuno como las venía haciendo, pero también continué con las oraciones y con las cartas, los libros de San Pablo y impresionante. O sea, fueron muchas cosas, fueron muchas cosas maravillosas y la verdad es una de las experiencias más grandes que he tenido en la vida. Y si me preguntan si le volvería a hacer, no sé. Pues por ahí al otro día creo que de San Pablo apareció el ayuno por Colombia. Le dije, no, no sé si ya no, ya no, acabo de 43 días. No, no, no. Ese sí no lo hago ahorita, no. Yo quiero mucho a mi Colombia y me duele lo que está pasando en Colombia. Adoro mucho por ella, pero ahorita no lo voy a hacer. Más adelante haré algo otro porque este es hasta ahora mi primer ayuno. Y pues recibí muchas bendiciones, inclusive cosas que no le había pedido al Señor. Todas las personas que le coloqué ahí para que el Señor las volviera a su iglesia, las ha ido devolviendo una a una. Poco a poco he ido viendo cómo durante y ahorita después del ayuno continúa el Señor haciendo la obra. Entonces para mí haber hecho este ayuno ha sido una impresionante experiencia, pero que la volveré a repetir con mucho gusto porque sé que el Señor no lo hace tanto porque yo lo haga por Él, sino por mí misma. Porque Él me conoce y sabe que que yo lo necesito y sabe que mi familia lo necesita. Y pues también me sirvió mucho porque yo le cogí mucho amor a las almas benditas y de hecho oré mucho por mi árbol genealógico. Y como el Padre Claudio nos enseñó en nuestros audios, yo cada día le ofrecía una de las almas de mis ancestros. Yo así lo hice a mis abuelos, mis abuelos y después a mis padres y luego un hermano que ya murió. Y así las personas que fueron más allegadas y que ya murieron, yo se las fui ofreciendo al Señor cada vez más y cada vez más. Y fue muy bonito porque pues yo sentí una afinidad muy grande con las almas benditas. Y todavía oro y en el Santo Rosario sí que oro por ellas porque porque sí que todavía hay muchas, muchas, muchas que necesitan de mi oración y las oraciones de todos nosotros aquí en este ayuno. Entonces, dar el agradecimiento mucho, muy grande al Padre Claudio por esa misión tan hermosa que tiene, a ustedes que son las personas que están colaborando con semejante obra tan grande. Estas son las obras que hacen de verdad sonreír a Cristo. Entonces, pues nada, continuar y pues no despegarnos del Señor porque en este momento toca atarnos muy fuerte al Señor, atarnos muy fuerte. Entonces, gracias a todos infinitas y pues que Dios les bendiga a todos ustedes.